Aquí estamos en Alas, en Alas República Dominicana, donde como siempre CLAXO participa con muchas actividades, con paneles, con conferencias, con la participación de más de 20 grupos de trabajo en los distintos ejes temáticos. Quiero destacar la importancia de que sea aquí en República Dominicana, en el Caribe, Alas vuelve al Caribe y como sabemos para CLAXO el Caribe es también una región prioritaria y por eso hemos hecho un especial esfuerzo por tener una representación muy grande de CLAXO y con un programa nutrido de actividades. Además acabamos de finalizar la segunda escuela de posgrados en estudios latinoamericanos, una actividad conjunta entre Alas y CLAXO donde más de 30 estudiantes estuvieron participando en los días previos a la inauguración de Alas. Bueno, es un congreso muy importante porque después de muchísimos años se hace en el Caribe, hacía muchos años que no se hacía un congreso en el Caribe, entonces ya por eso es muy importante para darle relevancia a la presencia del Caribe en la Asociación Latinoamericana de Sociología. Y bueno, las expectativas es que sea un gran congreso, vienen muchos colegas de muchos países de América Latina, los grupos de trabajo están muy bien consolidados, ha habido muchas ponencias de todos los grupos de trabajo, entonces esperamos que sea un gran congreso, ¿no? Y bueno, la temática es en tiempos siempre de incertidumbre, ¿no? Creo que el mundo y América Latina en particular estamos en momentos difíciles en muchos países más que en otros, pero estamos pasando por momentos complicados y difíciles, ¿no? Bueno, las expectativas son buenas, tenemos participaciones de diferentes países de América Latina y el Caribe, plenamente convocado, Cuba, Puerto Rico, Haití, algunos van a tener más participación virtual, como en el caso de Haití, pero otros tendrán participación presencial, andamos por más de mil ponencias, que para el Caribe es bueno, hay más de dos mil inscritos, o sea que también una buena representación y tenemos también un número de organizaciones académicas, universidades, tanto de aquí como de Cuba, Puerto Rico, Haití, y las universidades del Estado y privadas, o sea que aquí hay una buena convocatoria, un buen nivel de integración de las organizaciones académicas del país y del Caribe. ALAS tiene grupos de trabajo muy tradicionales, que siguen allí, que siempre dan aportaciones muy importantes, pero siempre ALAS ha sido un receptor de todas las nuevas problemáticas sociales, ¿qué te estoy hablando? De la emergencia de los problemas ambientales, ¿no? La crisis socioambiental es terrible, nos afecta a todos en el planeta, la emergencia de nuevos movimientos sociales, los feminismos, las diversidades sexuales, cada vez que hay una nueva demanda hay un nuevo derecho, se gesta toda una forma de expresión y la sociología obviamente es la ciencia social llamada a explicar y analizar esto, ¿no? Queremos que nos apoyen con su presencia, que se integren y que se sumen a los llamados de reflexión que se hacen desde las diferentes temáticas de los grupos de trabajo. Bienvenidos. Bienvenidos a la BAC. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenidos y bienvenidas a la BAC. Bienvenidos y bienvenidas a la República Unicana. La sociología es una ciencia que molesta, es una ciencia que molesta al poder. Y siempre ha sido así y alas ha sido una sociología crítica, tiene un pensamiento crítico. Entonces la sociología puede ser un arma peligrosa frente a gobiernos como el de Milley, de Estreba Derecha, o a la dictadura de Daniel Ortega. En fin, o sea, Bolsonaro, ¿no? Cómo destruyó carreras de sociología. Creo que es muy lamentable que gobiernos de países tan importantes para las ciencias sociales como son Brasil y Argentina, hayan cerrado carreras, hayan quitado financiamiento. Lo estamos viendo en Argentina, es una situación de vulnerabilidad extrema. De hecho, vienen muy pocos colegas argentinos por la situación que están viviendo. Les bajaron el sueldo. Pero este hombre no entiende que la universidad y los estudios universitarios no es un gasto, es una inversión para el futuro. No entienden la educación como una inversión para el futuro, para las juventudes del futuro. Entonces están pensando al revés, ¿no? Desde mi punto de vista están pensando al revés. Y bueno, ¿qué hace la sociología? Dar cuenta de todos estos fenómenos y tratar de apuntalar también soluciones, ¿no? Apuntalar políticas públicas para defender la educación pública, por ejemplo, que es un bastión indispensable para el crecimiento económico, para el crecimiento intelectual en cualquier país. Apostarle a la educación es invertir en un futuro mejor. Segan bienvenidos y bienvenidas a ALA. Bienvenidos a República Dominicana. Ah, bienvenidas. Bienvenidas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenidas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.